Y seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Bueno, Marianela, vamos a colocar un poco más de naranja. Aquí no se puede notar la pobreza. Mira lo que va a pasar. Barremos todo el color. Fácil, hasta ahí. Mira, colocamos mucho más blanco con agua y te viene para el lado de acá. Vuelvo por este otro lado. Mira lo que estoy colocando. Solamente blanco y arrastre. O sea, esto puede ser una pintura de arrastre. Marianela, ¿qué es lo que hacía en la música un joropo que te ha dejado marcada? Que tú digas este sí es. Bueno, uno de mi inspiración precisamente, que fue el que hice a la Virgen de Coromoto motivada cuando visitó esa Virgen de Coromoto peregrina que estuvo por toda Venezuela y con su llegada a Caracas, a Chacao, las flores que le lanzaban a la Virgen. Y yo me moría por recoger uno de esos pétalos que había tocado el manto de la Virgen. Y cuando llegué a mi casa me sentí tan estirada que dije, no, yo voy a hacerle un joropo a la Virgen de Coromoto porque ella es la Virgen patrona de Venezuela, patrona de los llanos y en un estado llanero es su sede. Y desde ese entonces la Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela que me ha abierto las puertas musicalmente y espiritualmente, porque estoy hasta en una emisora de radio católica. ¿Puedo decir el nombre? Bueno, en esa emisora católica. Estoy ahí en Radio María, ya tengo seis años. Y ahí, bueno, la primera evangelizada prácticamente he sido yo también, cantándole a la Virgen. O sea que ella me abrió el camino, las puertas para eso. Oye, qué cosa más bella, esto está quedando precioso. Mira, mientras tú estabas concentrada. Ha salido una hermosa rosa. Claro, mira que eso es fácil. Y con la boca cerrada se ve lo mismo, María Nena. Así. Mira, imagínate cuántas rosas has hecho tú. No, aquí jugando con este, mientras tú me estás contando algo de tu historia, algo de tu anécdota. Mira, que a mí la rosa mística me está tan bien iluminando. Se está inspirando. Se está inspirando. Se está bien en su fiesta. Me, ajá, o sea, ¿cuándo es la fiesta? El 13 de julio es la fiesta de la rosa mística. Bueno. ¿Y qué tienes preparado para la rosa mística? Bueno, tengo, yo le tengo su video también que lo ven por aquí por TV Familia. Un video muy hermoso que se llama Mensaje de Rosas. Y si quieres podemos cantarle la canción acá. Claro. Yo traje mi cuatro. No soy una cuatrista de primera, pero me acompaño. Pero para la Virgen hay que hacerle. Vamos, cántale. Para la Virgen, préstame el cuatro, por favor, que esto se va a aprender. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Soy muy arriesgada al ponerme aquí en esto. Tres rosas en el pecho me dicen con gran ternura. En hermosos colores el mensaje de tu amor. El blanco la pureza, amarillo la dulzura. Y el rojo que nos aman con todo el corazón. Tres rosas en el pecho me dicen con gran ternura. En hermosos colores el mensaje de tu amor. El blanco la pureza, amarillo la dulzura. Y el rojo que nos aman con todo el corazón. Rosa mística de Venezuela. Rosa mística de esta hermandad. Rosa mística que hoy nos consuela. Rosa mística, danos la paz. Rosa mística de Venezuela. Rosa mística de esta hermandad. Rosa mística que hoy nos consuela. Rosa mística, danos la paz. Eres la flor más bella que crece en mi jardín. Eres la rosa mística que inspira mi canción. Perfumes de rosales, de nardos y jazmín. Indican tu presencia de manera sutil. Perfumes de rosales, de nardos y jazmín. Indican tu presencia de manera sutil. Rosa mística de Venezuela. Rosa mística de Venezuela. Oiga. ¿Te gustó? Claro. ¿Cómo no me va a gustar? Si mientras tú vas cantando, mira lo que salió. No, no, no. Esto está espectacularmente bello. Bellísimo. Bueno, entonces tú me puedes ayudar aquí con tu firma. Claro. Aquí colocamos un poco de agua. Dejamos que flote el pincel. Mucha agua. Sin asentar el pincel. Ajá. Firmas aquí. Ok. Y que estás en el maravilloso mundo de la pintura. Pongo mi nombre. Claro, Marinela. No ves que esta es una obra en la cual tú pasas por el maravilloso mundo de la pintura. Uy, pero no me salió para nada igual. Vale. No lo asientas. Este pincel no se asienta. Mira, la técnica de utilizar el pincel es no asentándolo. Ay. Muy bien. ¿Y eso se puede borrar? Claro que se puede borrar. Ay. Y volver a arreglar. Volver. Bueno, en nuestro próximo segmento vamos a tener unas clases paso a paso para que ustedes les voy a dar unos trucos y unos tips para que usted aprenda a pincelar. Vamos a una pausa que ya regresamos aquí al maravilloso mundo de la pintura. Ay, está más parecida. Ay, está más parecida. Y, pues, ya regresamos. Si es bueno, la última pausa no tiene una pausa. Así es a las böyle que le hallaとa эти una pausa y los tipos para que usted, Ay, está más parecida.